Ok, vamos a ver la primera parte. Se me ha abierto el apetito y me gustaría probar comida latinoamericana. Profesor, usted que es un gran conocedor de Nuevo Mundo, ¿me podría recomendar algún restaurante especializado en este tipo de platos? Vamos a ver la primera parte. Se me ha abierto el apetito, ¿me ha abierto el apetito? El apetito el apetito, ¿me está en lo que es lo que es? Me, es un encuentro y el apetito. Ok, y me gustaría probar tu apetito el apetito. Y me gustaría probar el apetito de Nuevo Mundo. Profesor, usted tiene que ver el gran conocedor de Nuevo Mundo. ¿Puedo recomendar un restaurante? ¿Puedo recomendar un restaurante? ¿Puedo recomendar un restaurante? ¿Puedo recomendar un restaurante? No, este personaje especializado. ¿Puedo recomendar un restaurante REM, por qué tengo? Ok, ahora vamos a ver. Perdón, perdón. Pero no creo que es un código de un código de un código. Y además, se puede. No creo que es un código de un código. No creo que es un código de un código. En el código, ¿no? 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 Supongo que es un código de un código de un código. Este es un código que es una lluvia. Si se tiene una lluvia, ¿no? ¿Súper un código? No creo que un código que significa un código. ¿Cuál querías probarlo? ¿Cuál gustaría probar hoy? ¿Cuál preferirías probar hoy? ¿Quieres intentar probar qué? ¿Quieres intentar probar qué? ¿Es posible que probar qué? ¿Es posible que probar qué? ¿Quieres intentar probar qué? ¿Es posible que probar qué? ¿Me dann preguntar esto? ¿Me muer es posible? Es un poco importante de un modo. ¿Quieres intentar probar? ¿Quieres viven Muslims? ¿Quieres intentar probar qué? ¿Quieres saber cómo son? ¿Qué te gustó? ¿C ¿Isto para que todos ustedes nos amén? Espeja el tortella de este cosido de la tortilla, es que en este aceite de la comida suave en la cocina y dentro de esta base de papel, y por dentro de la tortilla de este video. La tortilla de este aceite de color, y en el aceite de color. Y, en el que tiene que buena, las mezclas en el aceite. Y en el aceite de McDonald's, y con la carne deentricidad. Y y luego de cocinar, y luego, muy fácil de ponerlo en la comida. Y ahora para ponerle más, aunque quiera añadir. Lo que hacemos es muy sencillo. Y luego de ponerle al gusto. 大家如果想尝试的话 也可以 自己在家里面做一下 这是西班牙的土豆饼 墨西哥的土豆饼 它不太一样 墨西哥的土豆饼不太一样 然后呢 我们继续往下看 然后特别想知道是什么 我也特别想知道是什么 我们继续来看可问 Sarma tambien mel 它也叫 mel están hésas de maíz i tienen forma círgular 它们是 Y también hay una forma circular. Como las tortillas de palto de Beijing. Es como Beijing. En ellas se envuelven haciendo un rollo carne frita, diversas legumbres y preparados mixtos diversos. Vamos a ver el mismo. Se envuelven, subvenire. En general, se envuelven haciendo un rollo. Se envuelven, lo cual es el otro. Se envuelven, ¿qué es el otro? Se envuelven. Se envuelven, ¿qué es el otro? En esta, los dos dos. Los dos dos, los dos dos. Entonces podemos ver el otro. De hecho, es carne frita, diversas legumbres y preparados estos diversos. ¿De verdad? En este lugar, podemos verlo. Es muy fácil. Haciendo un rollo, en este lugar, es una forma. 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 Un rollo. Es 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 un rollo. En este lugar,包着 carne frita,炸 de肉, diversas legumbres. Son dos種 de dos. Y preparados mixtos diversos. Y dos種 de estos. Recomendé好的混合物. Por suerte, allá en esa esquina. ¡Oh,幸運! Por suerte, allá en esa esquina. En el otro lado, hay un restaurante mexicano. Hay un músico de San Tien. Te acompañaría con mucho gusto. No se preocupe, profesor, ya habrá ocasión para probar juntos la conversación. Pero ahora, antes de que se vaya, quisiera que me hablara, por ejemplo, de los productos alimenticios de América Latina. Pero ahora, antes de que, antes de que, 永远使用虚拟识, ¿deba? En您走之前, quisiera, quisiera, 我们来判断一下, quisiera的主语是谁, 是 usted,还是 yo, 是吧,这个虚拟识过去完成时, 其实它这个第一人称单数,第三人称单数长得是完全一样的, 那么我们来判断它到底应该是谁呢, 谁 quisiera que me hablara, 是吧, 如果说是老师的话, 那老师这个前后主语一致了, me hablara, 这个我们能够判断出来, 它应该指的是, 那这个老师的, 它的主语应该是老师, 所以呢,前后主语要不一致, 我们才会从虚拟中使用虚拟识, 所以在这里面我们判断, quisiera的主语应该是 yo, 我想要, 您跟我讲讲, 比如说, 这些一个食物里面, 您跟我说说这个, 关于拉丁美洲的食物, 在这里面, quisiera que me hablara, 是不是, quisiera是一个, 在这个句子当中使用虚拟识过去完成时, 表示极度的委婉, 极度的委婉, 然后呢, 主语, 前后主语不一致, 然后主句动词表达的是, 愿望是依要求等等的呢, 然后从居里面使用虚拟识, 从居里面同样使用了虚拟识的过去完成时, ok, 继续, ¿sabes que muchos comestibles que forman parte de nuestro menúco y viano proviene de esa parte del mundo? 你知道吗, 你知道什么呢, 跟了一个直接变语从居, 对不对, 很多的可以吃的东西, 很多的食物, 什么样的食物呢, 又跟了一个定义从居, que forman parte de nuestro menú cotidiano, 那我们日常饮食, 构成我们日常饮食一部分的, 那这种吃的东西, 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 我只知道这个乳米, 它是源自乳, 源自乳, Moxico和中美洲道, ok, 我们继续, 这个, 这个东西也是被人熟知的, 也是被人认知的, 在古壁炉, 在古壁炉, ok, 后面这个定义从居有点意思了, 后面这个定义从居呢, 它是一个, 带前置词的关系带词, 带前置词的关系带词, de donde era igualmente, ok, 那我们, 我们在这里面, 就可以把它, 把这个句子, 我们先一点点拆分, 这个后面的定义从居, 我们先不看, 我们先看到前面的这个定义从居, 前面这个定义从居把它分解成, 我们比较熟悉的这种定义从居呢, 就变成了, un producto, un producto, era igualmente, era igualmente originario del peru antiguo, 这样吧, 对不对? 那有一种食物, 它也是源自于古壁炉的, ok, 然后我们再看, 这个producto, 它后面跟着定义从居, 它后面跟着定义从居, 这个producto, a alganzado una importancia universal, 它已经达到了一个, 在全球都很重要的, 已经达到了一个全球的一个重要性, dando por sus valores nutritivos, 即是dando como, 即是由于它的这个营养的价值, 也是由于它的这个种类, 也就是形态的繁多多样性, 在这里面又跟了一个定义从居, 又跟了一个定义从居, 定义从居里面呢, 在这里面是不是, 这个producto se, bale, 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 muchas formas, 然后这个, 它的这个准, 就是烹调方式, 这个烹饪方式的这种种类的繁多性, 即使由于它的燃养价值, 又是由于它这个繁多的烹调方式, ok, es la baba, yamada, bale, 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 espaniel, 是爸爸, 被西班牙人叫成bale, 这个你随意怎么翻都行, 你可以管这个爸爸, 你如果说愿意把它翻的比较符合这种文章的两个词, 因为中文可能就是一个词, 那我们就可以把它爸爸翻译成土豆, 然后bale, 我们把它翻译成马铃薯, 都可以, 这个东西就是土豆, 然后被西班牙人叫成马铃薯, 这是我们, 我们这个没有办法, 只能这样来译, ok, 好的, 我们继续来看下一段, 好的, 我们继续, 下一段, quizá sea el más importante de los productos aportados por el nuevo mundo, quizá sea, 是吧, 那在这里面, quizá sea, 也许是这个, 最重要的了, 这种产品, 什么样的产品呢, aportado, aportado, 被供权的, 被提供的, 被这个新世界提供的, 这种产品, 这种产品, 这种产品的产品, 源自于安地斯的, 这样的一个作物呢, 它到达了一个如此的重要性, 如此的重要性, 在这里面, 注意, 大人后面还有, 后面还有一个gay和它是联用的, 到达了一个如此的重要性, 在很多的欧洲地方, 尤其是在西班牙的加里西亚和爱尔兰, 如此的重要呢, 以至于, 以至于, 一个不好的收成, 一个不好的这个土豆的收成, 它就意味着, 一个大饥荒, 然后呢, 还是, 还是这个决定性的因素, 决定性的因素, 对于很多, 非常重要的移民潮, 来讲是一个非常重要的一个因素, 但是носа, 反对于一些产生的论那个是啊, 然后, 这个呢, 这一件事上面这一个说的话, 在某种程度上, 在某种方式上, 什么呢? 解决了, 有如此之多的恨人, 他们的这个, El primer es el de México. Y el de México es el de Bémejo. Este es el de Orlando. Esta es la parte del mundo. Vamos a continuar. Por lo visto, es una planta que se adapta fácilmente a cualquier suelo y cualquier rima. Si no, no se habría llegado a cultivar en casi todo el mundo. En mi opinión, es una planta que se puede muy fácil de aplicar cualquier suelo y cualquier suelo. Si no, ok. Si no, si no, no se habría llegado. Si no, no se habría llegado a... Gullidivar Gullidivar ¿sí con que se? No es con que se esle Se es con que se Gullidivar Gullidivar se Se puede se puede en unante en la vida de una planta en un momento de un状態 Si no se adaptará si no se adaptará no se adaptará el lugar de las plantas y el lugar de las plantas En todo el mundo Todavía podemos tomar Hay otro producto Alimenticio universal Proveniente de América del Sur El tomate Hay otro producto Es un producto Es un producto de todo el mundo Es de los países Es de este cifón Si mal no recuerdo Esto podemos escribirlo Si mal no recuerdo Si mal no recuerdo Esto podemos escribirlo Si mal recuerdo Si mal recuerdo Hay otro producto Como los mencionados Hay otro producto Es de este cifón Como Y los que se han mencionado Y los que se han mencionado Y los que se han mencionado Me refiero al chocolate Me refiero 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 Claro, el cacao, el chocolate ya se tomaba en la corte de los aztecas y los mayas utilizaban los granos de cacao como moneda Es el chocolate ya se tomaba ya se tomaba en la corte de los frères Una noche en las marcas de las MATTes y luego usarlo como cianpi muchos productos provenientes de América Latina han hecho grandes aportes a los hábitos alimenticios de todo el mundo pero también proveniente de esa región un producto negativo, no alimenticio que ha alcanzado una difusión universal en la forma de un hábito pernicioso el tabaco que vamos a ver es verdad, pero yo me quedo con los aportes positivos 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 a comer unos tacos mexicanos me quedo con los aportes positivos